Le canto al amor Le canto al despecho Le canto a mi madre Y algún amor deshecho Pero hoy quiero cantarle A ese hombre bueno A mi padre, mi amigo A quien quiero y respeto Escucha estos versos Querido papá Con el corazón Y con el alma yo he compuesto Pa' decirle papá Cuanto yo te quiero Y cuanto agradezco Por mi lo que has hecho Me diste la vida Igual que mi madre Me diste el honor También de ser padre Has dado tu vida Por mi santa madre Que Dios te bendiga Mi amigo y mi padre Escucha mi canto Mi querido viejo Por tenerte conmigo Doy gracias al cielo Y a Dios yo le pido Que cumpla mi anhelo Que nunca me falte Mi querido viejo Mi querido viejo Mi querido viejo Hoy en este día Mi querido viejo Mi querido viejo Y a Dios yo le pido Si te pierdo Mi querido viejo Mi querido viejo